¡Hola amigos! Estamos aquí en Bayonetta para PC y vamos a jugar un rato. No lo juego nunca, así que vamos a darle mucha caña a este juego. Es un hack and slash muy suculento, muy suculento la verdad. Y va a ser dificultad normal, fácil, muy fácil. Vamos a ponerlo en normal, no sé. Soy todo malo en los hack and slash, pero tanto, tanto, no sé. Bueno, la historia es una puta mierda. Es como JoJo's Vizarre Adventure pero con una tía que usa el pelado como arma. Y ya está, o sea, no tiene más historia. Es un buen sitio para empezar un juego, ¿no? Una torre cayéndose. Bueno, absorbe medio el volumen que no lo oigo. Ah, que ya estoy luchando. Vamos. Ah, tengo vida infinita, eso mola. Madre mía. Madre mía, no sé cómo se va a ver esto. Me estoy yo mareando. Mi mujer es que vosotros. Se ve como súper, no sé, súper raro. No me estoy enterando de nada. También es verdad porque estamos cayendo a la vez que luchamos y es un caos esto. Madre mía, menudo caos, ¿no? Y ya estaría. Fácil, bro. Madre mía, te revieto. Ay, madre, cómo se lucha. A la vez para atacar, vale. Ah, vale, que con esto combino ataques. Madre mía. ¡Ah, amigo! Vale, con esto hago el dash. Este creo que es el ataque fuerte, ¿no? No, este es el ataque normal. Madre mía, no me estoy enterando de nada. Pero absolutamente de nada. O sea, me estoy mareando un huevo. Verlo tiene que ser un caos. Madre mía. ¡Vámonos! Buen trabajo. No sé cómo se verá, ¿eh? Madre mía. A lo mejor no puedo ni subir este vídeo si se ve muy mal. ¡Vámonos! ¡Taconazo! Supuestamente va a 60 FPS, pero joder. Yo creo que va más, ¿eh? Porque me estoy mareando. ¡Hola, amigos! Es que las cosas que se mueven mientras caigo no me hacen mucha gracia. Vale, más o menos me estoy acostumbrando. Bueno, no, no tanto como ya pensaba. ¡No hay vida! O sea que, mejor que este es el tutorial. ¿Qué coño es eso? ¡Vaya fumada de juego! Se oye como mucho el audio y poco las voces, ¿no? Pero está todo puesto igual. En fin. ¡Buen tutorial! Ha sido un tutorial eso. Es que no lo sé. No me he enterado de mucho, la verdad. Mientras estaba pegando golpes. Y ahora estamos en un avión. Y ya está. El lore es profundo. ¿Qué son estos los bayonetos? Parece el Ku Klux Klan. Creo que van a comer todos chorizo. Sí, justo. Chorizo. Están con el cuchillo para cortarlo. ¡Ah! Que son sujetadores de cuchillos profesionales. ¡Ah! Ahora entiendo muchas cosas. Sí, ya sabéis. Lo típico del que le dices a tu compañero episodio... Perdóname, sujetas este cuchillo y se lo clavas en el esternón para que te lo sujete. Lo típico. Ya me entendéis. Prólogo. Vamos a jugar, ¿no? En normal. Madre mía, van a reventar la cabeza. Tan fuerte, pero tan fuerte... Que me va a doler... Una semana. Team Little Angels. Madre mía. Los buenos créditos. Son unos magos. De la edición. Jugabilística. Van a tardar mucho los créditos. Estoy por saltármelo. Vamos a dejarlo. A mí me han dicho que este juego es de machacar gente. Y ya está. Hay que ir con cuidado a que no te maten. Pero que la historia tampoco es que sea la gran cosa. Así que... Es una pizarrada bastante intensa. Las pajas es lo que tiene. Las pajas es lo que tiene. Vaya labiazos de negra que tiene. Vaya labiazos de negra. Y ya está. Por favor, ¿puedo jugar? Me gustaría jugar ya. No me interesa lo que le pase a este señor. ¿Le puedo pegar un tiro en la cabeza? Muy fuerte. Una patada. Creo que Bayonetta luchaba patadas, pero... Bueno, pues, yo también voy a ir. Hoy en día, los chicos de mi cumpleaños han hecho un beso de mi cumpleaños. ¡Vamos a esperar a que los chicos de mi cumpleaños! ¡Vamos a esperar a que los chicos de mi cumpleaños han hecho este negocio! A ver... ¿Puedo empezar a pasar a que los chicos de mi cumpleaños no sepan que los chicos de mi cumpleaños han hecho razón? ¡Dios! ¡¿Por qué?! ¡Esto es un cabaño de Zanahara! ¡¿Hace poco de este cabaño de Zanahara?! ¡¿Ahhh?! ¿De dónde está en los que está ahí? ¡¿A ver qué?! ¡¿Qué es lo que está sucediendo?! ¡¿De nada?! No me estoy enterando mucho la verdad chicos, no quiero asustaros, pero no me estoy enterando. Vamos a darnos ya de hostias, muy fuerte y ya está, no me interesa la historia, gracias amigos. Vamonos payonetta. Ya estaría amigos. Vale como se luchaba. Ah el tutorial, me lo dices ahora? Para dar un puñetazo, ah esto es rápido, pa, 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 pa. Vale siguiente, vamos a hacer el tutorial, patada poderosa, no entro abajo, vale esto es para hacer combos, escapa de situaciones con RT, era esto? Vamonos, soy un mago del bayoneteo, esquiva en el ultimo instante. Toma ya, toma tiempo brujo, a cámara lenta madre mia. Pues, ayuda no alguna cosa que me pues funciono. Vale. Vale… Vale… Vámonos! ¡Tatatatatatatatata! Madre mía! Justicia, yo creo… Gastigar! ¡Buenísimo! Mmmmm… Moneda de cambio, vale! Te asco.. P SATI puppy esta kolay atina de laμη. Vas, a venir la Bridge. ¿No seré yo un mago del bayoneteo? ¿El RB para qué es? Ah, para fijar un objetivo. ¡Vámonos! Mira que divina, madre mía. Es que ni mira, ni mira al apuntar. Es una cosa increíble. Debería usar más lo del esquivar, ¿verdad? ¡Qué gozada, madre mía! Tiempo brujo, ya estaría. He ganado, he ganado muy fuerte este juego ya. Vale. Y ya estaría, madre mía, las monedas del Sanic. Vale. Creo que toca disparar muy fuerte, ¿verdad? Ah, guay. O sea... Eso está guay. Si mantienes el botón... No entiendo. ¿El de ese? Es este, ¿no? ¡Ah! Es esto. ¿Qué es lo que te parece? Una vez activado, apunta y dispara a voluntad. Vámonos. Ah, ahora entiendo. Como en primera persona, ¿no? ¡Qué gracia! Voy a practicar un poco, espérate. Nada. No creo que lo use mucho, la verdad. ¡Vámonos! Como dispara a la bayoneta. No estoy dando a nadie, ¿no? No. No. ¡Vámonos! Unos asotes en el culete. ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Cuidado! Ok. Vámonos. ¡Ah! Vámonos. ¡Ah! Es que hay tantas cosas en pantalla que a veces me lío un poco. Y ya estaría, ¿no? Y ya estaría, amigos. ¡Vámonos! ¡Buena! Déjalo, que se muera. ¡Qué más da! ¡Vámonos! ¡Qué cinemático todo, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ya estaría! ¡Ah! ¡No voy a comprar tres días! ¡Ah! ¡Oh, vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que entender! ¡Ah! ¡No hay sangre ni la sangre! ¡Ya estaría! ¡Para qué más! ¿Quién necesita más diálogos? ¡Madre mía! ¡El tiempo brujo ya estaría, amigos! Unos azotes Tengo que darle más esquivar Mirad el combo todo el rato ese y no lo hago post Ni siquiera sé como lo hago Estoy haciendo combinaciones de botones para ver que tal Es que sin mirar Estoy reventando muy fuerte Es verdad que no tengo vida No sé dónde está la vida por lo menos Me han restado bastante por daños Te has salvado la puta vida Que más de la que te han reventado el coche El moto suena bien Vale que solo Bayonetta lo ve Los bichos solo lo ven Bayonetta Porque es una bruja Lore profundísimo A lo mejor luego la historia es buena y todo Pero para el video prefiero saltarme un poco las escenas Y darle caña a las peleas Muy fuerte Hasta luego el volante Vamos a luchar por favor Vámonos Ya está Esta cámara Tengo tiempo Oh no La que es más sangre de umbra Vale Vámonos De la invocación Guillotina final Estoy echando aquí con nuestra amiga Esto es tiempo brujo infinito Vámonos Vámonos Y se murió Madre mía Dame ring Dame ring Vale Va al arcade Y ya está Y ya está Super necesario Super necesario Apenas están sexualizados Apenas Uy perdón Uy perdón Era mi camión Me tengo que ir Y se va Buenísimo No he visto No he visto la escena de antes Porque me la he saltado Pero me imagino que si Se la iban a pegar Y esta tía Pues como hace saltos temporales Y se la suda la vida Pues ya está Gráficamente Se nota que es un juego Ya que tiene sus años Pero Jugablemente Está bastante chido Madre mía ¿Me ha visto el culo? El culo lo he visto No desde la puerta del bar Lo he visto desde mi casa Por favor De verdad Señor de Segar ¿Era necesario? Ay dios mío Ay dios mío Ay dios mío Ay dios mío El buen vino El buen vino Pero que ese culo No es normal O sea No está proporcionado al cuerpo ¿Vamos a empezar con el culo? ¿Vamos a empezar con el culo? ¿Vamos a empezar con el culo? El problema es el balance Es que no sigue Las leyes de la física No las sigue No las sigue No las sigue No las siguen No las siguen No las siguen ¿Quién necesita nada más? Yo no ¿Qué tengo que hacer? Conjoar un ataque angelical ¿Esto qué es? Apunta y dispara a los ángeles Objetivo para acumular puntos Este emocionante juego de puntería Por cada bala de arcade Que a la que dispongas Puedes disparar tres veces En una partida Ganarás puntos de comunicación Si disparas a los ángeles Múltiples Le das a puntos vitales Vale Ah es como un Vale Esto va a ser complicado Y ya está Cinco Y ya está No tengo para nada Vale Me imagino que eso son mejoras o algo Pero soy todo malo En apuntar y disparar Soy todo malo ¡Vámonos! Metropolis del ángel Vamos a guardar ¿No? Ya vamos a guardar Siempre estoy a tiempo De empezar una partida nueva Si algo sale mal Digo yo Vale Vamos a jugar Los tiempos de carga No son muy exagerados No me interesa Señor bañoneto Gracias Vamos a jugar No puedo hacerle daño A la gente Buen trabajo Vale Estamos como en una especie De limbo ¿No? O algo así Pues nada Vámonos ¿Puedo pegarme de tiros con alguien? Gracias Vámonos Vámonos Tengo que hacer algo en específico Ah Estas son las armas Vale Este es el menú de armas Archivos Objetos Nada Vamos a salir Vamos a salir Vámonos 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 Madre mía Bayoneta Llego a cualquier sitio Ah La cámara va del revés A lo mejor Al no haber atendido A la cinemática Es un problema ahora Para saber lo que tengo que hacer Pero bueno Tengo que averiguar algo Creo que tengo que hablar con la gente No sé lo que tengo que hacer Voy a hablar con la gente Y ya está Es que mirad como corre Súper exagerado Y ya está Vámonos Mejor tengo que salir por aquí ¿No? Algo así Que buen bug Debo hallar un modo de entrar en la ciudad Desde esta estación Vale Vale, vale Ese es el objetivo ¿No? Oye, pues si he usado la puerta O algo ¿No hay una puerta por aquí? Vale Madre mía Que puedo estrozar los bancos Raíz de mandrágora Cuerno de unicornio Me parecen objetos súper lógicos Y mariposa púrpura Vale Y no puedo hacer daño al... Está guay que pudieras pegarle al... Al este, a... Al tren y te lo cargas Y se acaba el juego Pues nada ¿Por dónde coño es? Ah, por ahí, coño Ya estaría, amigos Estaba de alerta Vale Pues por aquí no puedo salir Pero esto tiene pinta sospechosa ¡Vámonos! Vale Saltamos Tumba de la bruja No sé qué es eso Bueno, también tendrá puzzles este juego Me imagino Es muy... Típico de los... Hagan Slazu Pues no sé por dónde tengo que ir entonces Por arriba, ¿no? Tiene que ser por abajo Por narices No Ah, vale Que se puede romper Sí, se puede romper ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es real? ¿Esto es real? O sea, juego... Intento jugar un juego que no sea Kingdom Hearts ¡Madre mía! Joder, qué guapo el Kingdom Hearts 3, ¿no? Guapísimo Guapísimo el nuevo Kingdom Hearts Estás ahora un poco sexualizado, ¿no? Pero por lo demás lo veo bien Vámonos 10 de 10 El nuevo Kingdom Hearts No tengo ninguna... Ninguna queja No tengo ninguna queja Absolutamente Vale ¿Esto qué es? ¿Qué está ocurriendo? Ataque maléfico No tengas de ataque maléfico Usan tu pelo como un portal... Usar el pelo para atacar Buen trabajo Cuatro entidades de maníacas Estas técnicas para hacer Bastantes combos definitivos Vale Vamos a luchar ¡Vámonos! Perfecto Buena manera de romper una barrera Claro que sí Tiene mucho sentido Muchísimo Sabido de Lumen y Bruja de Umbra Medirán sus fuerzas con un pulso de poder El rayo resultante es la prueba a cometer Si caminas sobre el agua es tu deseo Pon a prueba tu entereza Y esquiva el rayo en un espacio no más ancho que de un pelo ¡Vámonos! Ah, me he caído el agua Vale Tengo que activarlo Y esquivarlo Tiempo brujo ¿Y qué tengo que hacer con esto? No lo entiendo ¡No! Vale, creo que ya lo pillo Creo que ya lo pillo, vale ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ya estaría, amigos Vale Pues nada Vamos a comprobar esto No sé cuánto No sé cuánto va a durar el vídeo Creo que llevo ya un ratillo Pero bueno, no pasa nada ¡Vámonos! Arriba Acabo esta misión y dejamos el vídeo No os preocupéis Que tampoco quiero hacer cosas muy largas ¿Qué es eso? Me ha gustado el momento Me ha gustado mucho el momento Kingdom Hearts Ahí Sin ningún puto sentido Y ya está ¿Qué será eso? Bueno, vamos a luchar Me importa una puta mierda Lo que me diga el señor Muchas gracias Sí, vámonos Me imagino que tengo que luchar, ¿no? O algo así Es necesario De verdad O por placer Siempre por placer Siempre por placer Obviamente Ah, esto es para comprar cosas, ¿no? Próximamente Ya compraré luego Si eso Total, luego jugaré yo Sin grabar Así que Vale O sea, que eso es la tienda Ok Pues nada, vámonos Quiero acabar la misión Es que no hay enemigos Por ningún lado, ¿eh? Una cosa muy rara Oh, vaya Cuántas flores Aparece Jesucristo Ah, no Son ángeles Vaya O sea, que era Jesús Un nuevo enemigo Vámonos Lo voy a reventar muy fuerte la cabeza Bueno, a lo mejor me la reventa él Que es posible Pero Y a pelear Madre mía El tiempo brujo ya estaría Una buena tortura Madre mía Madre mía la pared que te voy a meter Estás muertísimo Pero muertísimo, ¿eh? Es un arma Como mola Vámonos Vale Vale Es una escopeta Madre mía La de combos La de combos que hay en este juego De verdad Pero ¿quién quiere armas angelicales? Si estoy rotísimo Me la acabo de reventar como si nada Como si nada Y ya está Es Z Ah, no, espera Que viene un boss Ahora viene el boss De verdad Amigo Ya decía yo No tiene muy buena pinta, ¿eh? No voy a decir nada Vámonos 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 Cosas de verdad Increíble Todo queda de misión Llevo un buen rato ya Tres marchas militares Vale Y es por aquí, ¿no? Y ya está Buena manera de abrir las puertas Madre mía Si que son largas las misiones No lo sabía Y sin daños Ahí estamos Soy un mago Vámonos Nueva arma Están jugando por ahí al fútbol Creo que estoy recordando lo que pasó O algo, ¿no? ¡Oh! Soy un mago Del tiempo brujo Mira la vida Le estoy quitando vida Sin hacer nada Absolutamente Y ya está Amigos ¿Quién quiere más? Mmm Que rica está mi compañera ¿Eh? ¿A qué sabrá? Lo vivo Que me reviento Vaya misiones más largas Y se va Han muerto como Tres o cuatro compañeras Pero no pasa nada Ha merecido completamente la pena Y ya estaría Bueno, pues nada Ok Vamos a dejar por aquí el vídeo Yo creo Porque si no se me va a hacer un poco largo Vamos a dejarlo por aquí Vamos a saltarnos esto Porque me da un poco igual Vale Me ha dado unas armas nuevas Gracias majo En fin Espero que os haya gustado Era por probar el juego Ya sabéis Estoy subiendo juegos un poquito Por probarlos Y nada Si queréis algún juego más Que juegue Ya sabéis En los comentarios Me lo podéis dejar Como siempre Y nos vamos a ver En el siguiente vídeo Hasta luego Tengo como siempre